Pues soy de Tertulia, tuve Zenu y de hecho voy a ir presentando ya a los invitados porque si no se nos hace tarde invitados top, como siempre y precisamente a quien tengo por aquí es a Jacobo, el muro 4X ¿Quieres que digamos cómo te llamarás a partir de ahora Jacobo? Me podéis llamar a partir del mes que viene risas y chocolate podcast Bien, aplausazo para ti risas y chocolate Gracias Veréis a diferentes personajes entre otros a J Soldado a ver qué tal se le da ¿Cómo me darás? ¿Me sentaré en un sofá? Nos sentaré con la cara y a media luz y me contarás tus intimidades cosas que nadie sabe Pero se me verá el cuerpo No, como se te ve ahora más o menos Vale, vale, está bien Perfecto Puedes hacerla en gallumbos Pues nada No Ahora que me ha afeitado se me va gordito ¿Verdad? Me he pasado comiendo en las calles A mí me parece que afeitado estás más guapo porque como tu barba no se cierra pareces un indigente cuando Sí ¿Cuándo es? Sí La barba no se cierra Sí, no, no Todo el mundo La barba no me termina de salir Me sale de esta que no está poblada ¿Cómo que Edwards no juega? Dice Sevenaz No tengo ni idea No lo he mirado Ahora lo miramos pero vamos No me extraña Vienen de una gira de seis partidos los Minnesota Timberwolves Y es mucho tute O sea que Lo he dicho en la previa Que claramente Denver parte como favorito por eso Porque Seis partidos Fueron jugando en visita Encima Back to back Pero bueno Ahora lo repasamos Eso Sevenaz Porque tengo aquí A mi queridísimo Oscar Fontecha Massive ball Aplausazo Muy buenas Saludos, saludos Saludos, saludos Oye Me estaba fallando un poco la cámara Si veis que se va Es que solo la tengo que enchufar y desenchufar O sea que no os preocupéis Vale Lo he visto Te estaba parpadeando Pero yo creo que ya está perfecto Si es que tengo por aquí Un cable de estos internos Que creo que no está bien conectado Y lo tengo que ajustar un poquillo Pero vaya Que es solo eso ¿Cómo estamos Señor Fontecha? Bien Muy bien Contento Estoy un poco ya con ganas de playoff Sí Me emociona lo del playín Ver que equipos se clasifican Pero estoy ya con ganas de playoff Ya lo tengo muy en la mente ¿Se hace bola un poco este tramo final? Y eso que estos años menos Yo creo Por el playín Que tenemos la emoción Hay buenos equipos O por lo menos equipos mediáticos Pero ya pensando en playoff Yo estoy un poco igual Es casualidad que lo hayas dicho Pero es que justo el otro día Estaba pensando lo mismo Y digo Buah Estas dos, tres semanas Y mira que quedan un montón de cosas Por decidirse Porque por ejemplo Los playoffs de la conferencia oeste Pues ahí están Pero No sé qué me pasa Estoy un poco Estoy un poco igual También igual por los partidos Esto es paja Que por ejemplo Lo ve Faltan muchos jugadores También de vez en cuando Hay equipos que ya contemporizan Y ya es bueno Pero qué tal lo harán en playoff ¿No? Es como Sí, están aquí Pero qué tal lo harán en playoff O llegarán o no llegarán Es como todo Con ese punto de vista ¿No? Sí Ahora vendrá enseguida Paco Rabadán Amigos Os he dejado ahí las redes Para que sigáis A Massive Ball Tanto por YouTube Como por Por la plataforma morada Amigos Voy a dejar también por YouTube Para la gente que estáis en YouTube Que yo no tengo ahora mismo abierto Pero desde aquí sí que lo puedo poner Se ponen los dos Y seguida a Massive Ball Porque hace un contenido Tremendo Amigos Ahora también Massive Fútbol O sea que por todos lados Les podéis seguir Tío, también Massive Fútbol No lo sabía Sí, lo abrimos en enero Pero otro canal diferente Otro canal diferente Hombre, hablaréis del glorioso Leganés Digo yo No, de momento todavía A segunda no hemos llegado A segunda no hemos llegado Hostia, tío Es el equipo de mi vida Y no se habla de él A mí me duelen esas cosas Como cuando no se habla del Málaga Aquí en este canal En esta santa casa Está el líder Hay dos personas de Málaga Del podcast Hay dos personas Que son de Málaga Sí, sí Siempre sueltan Alguna perlita Pues hay que encomendarles Una misión Que es Ver si está vivo O no Voye Si existe De verdad O no Sería una maravillosa misión Para ellos Me ofrezco si quieres A cualquier día entrar Y hablamos De lo que quieras Pues te tomo la palabra Ojo Y te cojo el brazo luego Seguro Sin problema Sin problema Bonitas relaciones que surgen Oye, te puedo hablar de Valencia Si quieres Lo que quieras Bueno, tienes gente de Valencia Ya creo Sí, sí Hay un chico que se llama David Que es de Elche Y luego había otro chico Que también era de Valencia Carlos Pero finalmente Lo tuvo que dejar Porque no tenía tiempo Estaba ahora con el TFG Y no le he dado la vida Y sobre todo Lo que estamos haciendo Es un poco organizarnos Estamos siendo regulares Con el podcast Estamos sacando Tres a la semana Pero Pues todo lo demás Y bueno Ahora llevamos un mes También Bueno, un mes no Tres semanas Regulares también Con TikTok Y con YouTube Con los shorts Y ahora lo que queda Es lo que quiero hacer Vídeos cortitos Cinco o diez minutos Para YouTube Pero claro Luego cuesta una hora Y algo editarlos Y es un poco Lo que más trabajo me lleva Pero la idea Este año era empezar Hasta que abramos También la página web Y todo Con tranquilidad Eso es lo bueno Que habéis empezado ahora Ya para el año que viene Pues la temporada Vas viendo las cosas Que han funcionado Y ya pues tiras Con eso un poquillo Teníamos que haber empezado Hace mucho más tiempo Hace igual un año o dos Porque el tirón que tiene No es ni medio normal Comparado con la NBA No, no tiene nada que ver No tiene absolutamente Nada que ver ¿Lo notas en podcast Sobre todo? Mira, por ejemplo En podcast Nosotros tenemos uno Que es de baloncesto europeo Que está muy bien O sea, ahí sacamos Contenidos semanales Hacemos cuatro podcasts a la semana Uno de ACB Uno de Euroliga Uno de Leboro Y el otro no me acuerdo Pues en la primera semana El de fútbol tenía ya Tres veces más escuchas Que ese podcast Tenía las escuchas Y ya tiene en la primera semana Las escuchas que teníamos nosotros A lo largo de un año O sea, ahí Tampoco sin publicitarlo Ni hacer nada O sea, es una pasada Sí, sí, sí Es que el fútbol Claro, es que nosotros somos unos frikis Esto, por cierto Ni hacerse Ni en guerra No es la guerra Son las fallas, ¿vale? Está sonando aquí ¿Se escucha mucho? No, no se escucha nada Tú lo escuchas Pero aquí nada Vale, vale, perdón Es que ni siquiera Estaba casi yendo yo O sea, que nada Pues sí, que se nota mucho Entonces el tirón del fútbol Yo la verdad que Es eso No Bueno, podcast nosotros Tampoco nos escuchaba Mucha gente La verdad En YouTube Eso es donde estaba más o menos el tirón La página web La página web la seguía muchísima gente Sí Yo flipaba La gente que leía En web Cuando escribíamos Así que nada Estaríais bien posicionados Seguro Me voy a suscribir Por cierto Que Masif Fútbol Está como hábido De Ahí, ahí, ahí De tal Que solo hay 87 Ahora 88 suscriptores Y hay que ser visualizaciones Oye, muy buenas Diego Sebenaf Alexander Machado En España te saludaba Pero le tienes que poner la tilde a fútbol Cuidado En YouTube puede ser Sí, por favor Oye Que es el día del padre Y no podía faltar En el día del padre Para felicitar Al mayor padre de todos Que es Lebron James Mi padre Tu padre Nuestro padre El padre de todos También los de YouTube Sois hijos de Lebron James Que lo sepáis Tengo aquí a Paco Rabadán Aplausazo Aplausazo Paco Muchísimas gracias Otra vez Desde Nada ¿Cómo estáis? ¿Budapest? Estoy en Budapest Sí, sí, sí Madre mía Estoy aquí en un apartamento Con mi familia Que ahora en un ratillo Llegarán Yo me he anticipado Que vengo de cenar Y nada Todo bien Todo en orden por aquí El baloncesto No es que sea un deporte Muy popular aquí en Hungría No Su estrella es Anjanga Con eso podéis hacer una idea Sí Pero La verdad es que Estamos a otras cosas Monumentos No sé Bueno Sí, sí, sí Construcciones y demás Pero bueno Sin darle la espalda A la NBA Por supuesto Viendo como Los Lakers son cada día más Un equipo de play-in Porque no hay rival Yo Yo te digo una cosa Estoy Estoy bastante motivado Y mira que Siempre hay Una de cal Otra de arena Una de cal Otra de arena Denver Tú los ves frescos ¿No? Bueno Ahí has jodido la teoría La verdad Hombre Denver es el que Me da miedo de verdad Es el único que me da miedo de verdad De hecho Os quería preguntar por Minnesota Timberwolves Porque con la lesión De Carl Anthony Towns No sé si directamente Los Los descartáis O Todavía no los creemos O ¿Qué pasa con ellos? Porque la verdad Que siguen funcionando Ganan partidos Pero No sé yo Si va a llegar a play-offs El señor Carl Anthony Towns A mí Dentro de lo De lo que hay No me disgusta Minnesota Pero por el hecho De que Es que creo que Anthony Edwards Está muy infravalorado O sea No solo por el mate De esta noche Que todos estamos Guau Tal No sé qué Es que Anthony Edwards Puede ser Top 3 de escoltas En la NBA Ahora mismo Y es un tío Que anota voluntad Y Creo que no es tan fácil Parar a un tipo así Y Luego encima Tienes un ancla Como Rudy Gobert Que está en versión Mejor jugador defensivo Del año No creo que haya Otro fraude Con Jaren Jackson Este año No Por tanto O sea Sí Carl Anthony Towns Es un tirador Muy bonito Muy caro Y que Juega de 4 Pero no me parece Una Dentro de las 3 Patas del banco De Minnesota Creo que es la menos Dolorosa Sí O sea Que te lo sigues creyendo Y tú te lo sigues creyendo Oscar A los huertos A ver Yo para ganar el oeste No También creo que está bastante abierto Y creo que son un equipo bastante bueno Y que ha hecho bastante bien las cosas Y estoy un poco con Paco Creo que al final Pues sí Townsend es un muy buen jugador Pero no es Creo que es el tercer mejor jugador del equipo Porque al final Gobert es el que te da el equilibrio defensivo Habrá que verlo con play Yo Pues como le tratan de ayudar Y creo que este equipo En comparación con Con los Jazz Cuando estaba Gobert Tiene muchos mejores defensores O sea Y se cabreó con él Porque dijo que no había jugado De las cohesiones No había defendido Y eso me dio a mí la impresión Un poco de De no conformarse Y no ir a un poco Al halago fácil Y Querer currar Y Me dio buena impresión Luego donde lleguen Pues bueno Yo creo que no son favoritos El mejor equipo para mí es Denver Sin ningún tipo de duda Y luego pues es que está muy abierto Porque hay O equipos Que tienen buenos jugadores Y son muy regulares Como los cuatro de play-in O equipos que han hecho Durante toda la temporada regular Que son los seis siguientes Entonces Un susto te puede dar cualquiera Tú Jacobo Como amante de lo vintage Que siempre que vienes aquí Terminamos hablando De los 80 Los 90 No te recuerda Ahora que ha dicho Paco, Anzoni y Edwards Un poco a O sea Ese tipo de carisma Ese tipo de jugadores ¿No? Sí Yo lo dije Para mí es un escolta Ochentero Noventero ¿Sabes? Lo que pasa es que Es una evolución Porque es una versión De mezcla De talento y físico Que antes eran Delgaditos Y físicamente Eran un poco más limitados En que iban bien al choque Pero este tío Tiene buena mano Tiro de media distancia Ha mejorado mucho El de larga distancia Es un penetrador Cada vez Al mejorar el tiro No necesita penetrar tanto Luego físicamente Se cuidará Pero yo no creo Que esté infravalorado La verdad O sea A mí me parece Un pepino de jugador No he oído Nada malo De Edwards Pero yo te digo A mí me duele Que Sey Por ejemplo Este por delante de Edwards En todo A todo el mundo Le preguntan No sé Y es mejor que Edwards Tal Pues creo que están En el mismo nivel Es que es muy diferente No está en el mismo nivel Por el Star Edwards No lo ponen Bueno yo no lo he visto No sé cuál estará Pero no Entre los Los que se nombran Yo no lo he visto nunca Ser nombrado A mí me recuerda mucho Al primer Dwing Wave O sea Es un estilo así Con esa explosividad Y también te puedo decir Que algo de The Rousan Joven También tiene O sea De fundamentos De canasta Tal O sea Tiene algo ahí Pero es verdad Que creo Que ahora mismo Minnesota Que es un equipo Que tiene una carga Muy importante De maldición De haber sido Una puta mierda Toda la vida ¿Sabes? Creo que ahora Sí que puede Pensar a corto plazo Que puede estar ahí En la quiniera Por luchar Por grandes cosas Cuando seguro Que a primero de temporada Ni Oscar Ni Jacobo Ni tú Jesús Contabais con ellos En donde están A día de hoy O sea Mucha gente de hecho Ni los contaba en playoff Yo estuve repasando Las predicciones Que hicimos Al principio de temporada Igual hicimos 14 personas Nadie los metía ahí Pero nadie Nadie Y a Oklahoma Tampoco por ejemplo Porque a Oklahoma Después sí que me parece Más sorpresa Pero con Minnesota Creo que no contaba nadie Sí pero Oklahoma Es como si hubieran Repetido la historia De Webb, Bruce, Harden Durán ¿Sabes no? Es un poco Esa repetición De cuento De hace 15 años En cambio Esta gente Es que Joder Nadie contaba Con Gobert Regresando a este nivel Nadie contaba Con Caranzón Y está un centrado En algo más Que en hacer El gilipollas O sea No sé Hay cosas ¿Sabes? Y ves un equipo Sobre todo Solidario, competitivo Mira Mike Conley Yo es que a Mike Conley Jamás pensaba Después de su experiencia En Utah Dices Mike Conley va Vamos Iba con el taca-taca ¿No? Sí, sí Yo lo había enterrado A Conley La verdad Y cuando no juega Se nota muchísimo Ese equipo Los partidos estos Que pierden muchos En los finales Justo ha coincidido Que Conley En muchos de ellos Ha estado lesionado Y no los jugaba Así que es eso Es un equipo Sí Y mucho mérito Lo que decía también Escarlo del entrenador De Finch Que es el que ha conseguido Hacer que eso funcione también A ver ¿Buenos mimbres tenían? Mimbres, sí Pero el año pasado Fue tan decepcionante Claro Lo que pasa es que el año pasado Fue un hostión Pero Pero Mimbres tenían Y luego Conley Es que todo equipo Que aspire al anillo Creo que tiene que tener Un veterano de este tipo O sea Que sabes que te va a rendir Sí o sí Que no va a hacer tonterías Que no va a perder balones Que va a poner un punto De sensatez Aún así ¿Hasta cuánto tiene Carl Anthony Towns? ¿Se sabe? Es que Creo que toda temporada Dijeron ¿El resto de la temporada Seguro, seguro? Sí Más o menos Sí Yo creo que eran dos meses O así Y no creo que llegue No creo que llegue Yo no sé si les vendrá Están mejor que no esté Fíjate lo que te digo A ver Que es que es Towns Y que son Pues veintitantos puntos Pero Bueno No me parece Lo importante En Minnesota Yo creo que es que No quede entre los dos primeros Tío Porque Si queda de los dos primeros Se cruza con los de playing Que a mí me darían un miedo Cualquiera de los de playing Sin embargo Sacramento Pelicans Son más asequibles Entonces Pero te digo una cosa Jacobo A mí como está jugando Pelicans A mí me cagaría bastante En el pantalón O sea Pelicans Cuidadito Que Sion está jugando A un nivel Joder Sion está jugando bien Y luego tienes A gente Que ya tiene El culo pelado De batalla O sea CJ McCollum Es un mamón Para play-offs De cuidado Blandon Ingram Otro mamón ¿Sabes? ¿No? Sí, sí, sí Me ha salido Drake Murphy Por ahí también ¿Tú qué prefieres? ¿Cruzarte Con Lakers O con Sands O con Sacramento O Pelicans Con Sands Pero clarísimamente Te voy a decir una cosa Sí, pero no Porque mira El año pasado A los Warriors Se los cargan Los Sacramento Kings Con esa serie Que ganan los Warriors 4-3 Pero los Warriors Llegan fundidos O sea Llegan muertos Y entonces Piernas jóvenes Al final Sí, es muy bonito Tener a Los Lakers Y tal Pero los Lakers No tienen piernas jóvenes Los Lakers Que pillen una serie A cara de perro Donde te van a A exigir físico Y yo Por ejemplo Joder Yo veo a Minnesota Y digo Joder Con Minnesota Los Lakers Van a pasar la gota gorda Si se cruzaran con ellos Y luego Si les ganaran los Lakers En primera ronda Evidentemente Los Lakers En segunda ronda Son un happy meal Para el que les pille Llámate Clippers Llámate Nuggets O llámate lo que quieras Pero los Lakers Si en la primera ronda Se ven a cara de perro Con Minnesota Creo que ganarían Pero lo pasarían muy mal Y luego en segunda ronda Están muertos Depende de los partidos De a cuantos partidos Se fueran En la primera ronda Claro Pero Pero yo te digo O sea A Minnesota Le vas a rascar Un par de partidos Seguro Y encima Con el factor Cancha a favor Hace falta también Que se lo crean También Sobre todo En play-offs Porque eso también es Sí Pero lo que te decía Por ejemplo Por ejemplo Tienes a un tío Como Mike Conley Que ha jugado En play-offs Que tiene Tiene una carrera Entonces al final No es que Este hay Anthony Edwards Solo Con espinillas en la cara Con 22 años No Es que está acompañado De Gobert Que también tiene una carrera Tiene todo Una historia Entonces Bueno Peligroso Oye Quería abrir un melón Que es el tema De Gobert Y luego podemos continuar Con la actualidad Lo que queráis Pero Que fue multado Con 100.000 dólares Por hacerle el gestito Este Que hacía así Con el linerillo Es que si hago así Igual la cámara Se pone loca Y Y claro Dando a entender eso Con temas de apuestas Era Scott Foster ¿Verdad? Al que se lo hizo Creo que sí Diría que sí Al árbitro Que ya tuvo sus líos Hace mil años Pues No sé si habéis visto Que la NBA A partir de ahora En el League Pass Va a permitir apostar Directamente Desde el League Pass Temas de estos Al final Ya de hecho En muchos partidos Se ve La línea No sé qué El Andre El Over No sé ¿Qué pensáis De esto? Si puede venir O sea Si puede ser incluso Más perjudicial Para Para todos estos pensamientos Que puede haber En cuanto a Yo qué sé Yo qué sé Hay gente que es muy Cospiranoica Yo mismo Con todo el respeto A la gente de YouTube Amiguetes Los vídeos que hago cada día Mucha gente me dice siempre No tal Aquí es que esto está El pescado vendido Porque Esto es así Que la NBA quiere que sea así Quiere que sea esa No sé cómo lo veis Que se meta ahí Al tema de las apuestas Directamente Pues es que da igual Si es que las apuestas Van a existir Me parece inteligente Me parece inteligente Para sacar dinero Más ingresos Y luego Además Es que da igual Cómo lo hagas Que siempre va a haber Alguien Que Que lo critique O sea Para que haya O sea Es que en En este mundo Sobre todo Lo mediático Que es la NBA Solo En este mundo en general Solo necesita El suficiente número De personas Para ser criticado Porque tarde o temprano Te van a criticar Imagínate En la NBA Si no se meten en esto A lo mejor Aparece alguien Y dice Joder Debería haber estado Explotado esto antes Porque no sé qué Es que no es inteligente Hay que sacar dinero O sea Que da igual A mí me parece bien Si es que Es el show business Da igual Quien haga apuestas Si al final Se hacen Pero ¿Os da miedo Que pueda a lo mejor Yo que sé Influir en el juego? O O que haya más opciones De que se pueda Esto No sé De que haya un escándalo De temas de árbitros De algún jugador Ya hubo ¿No? Con el ¿Cómo se llamaba? Doherty ¿No? El árbitro este Que luego sacó El documental En Netflix Y Y ahí pues Había apuestas Pero no estaban Tan promocionadas Como hoy en día Al final Quiere decir que Si alguien Quiere ser corrupto Lo va a ser Lo promocione La liga No lo promocione Yo creo que al final El fin Que tiene la NBA Para esto Es ganar más dinero Ni más ni menos Y tratar de aprovechar Dinero fácil Y tratar de dar Un poco pues Una herramienta Para el que quiera Estar viéndolo Pues que Que la utilice Que luego Cada uno Éticamente o oralmente Le parezca bien Mal pero regular Pues bueno Eso ya es de cada uno Pero las apuestas Y sobre todo Las apuestas deportivas Nos gusten más o menos Son una realidad Sobre todo también En medios de comunicación O sea Están casi todos Patrocinados Por 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 Casas de apuestas Oye Aprovecho para saludar Al señor Palermo Y le aplaudo Muchas gracias Palermo Por la raid Muchísimas gracias Dice aquí Don Francisco Padre Ramadán Grande Nuestro calvo favorito Palermo Muchísimas gracias Calvo Vis Sí 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 Pues no sé Tupaco ¿Tienes algún pensamiento Respecto a esto? Veo que estamos bastante En la misma línea La verdad Sí Es que yo creo que No deberíamos salir mucho De esta variante Al final todos sabemos Que es un elefante Dentro de la habitación ¿No? Y que las apuestas Han estado Estarán Están y estarán Para siempre aquí Entonces Bueno El gobierno está descubriendo el fuego Entonces ¿Crees en la competición? No crees Ha habido tantas competiciones Que han Estado La sombra De las apuestas De los amaños Que bueno Yo todavía Llamarme soñador Pero Quiero creer Que esta NBA Está limpia De estas cosas Yo lo creo Sí Yo no creo De estas cosas De que Hay gente que dice Yo qué sé Como que está todo Las Vegas Me dicen a mí mucho Las Vegas Las Vegas Mandan ¿Cómo que mandan las Vegas? Manda lo que se ve En la cancha ¿No? O sea al final Es que ¿Cómo vas a manipular? Es que es muy complicado Manipular un partido Parece imposible La verdad Muy complicado No lo sé Yo lo dejaría de ver Si no Un resultado Es que yo Si piensas Un poco más allá No sales a la calle No te compras un coche No sé qué Es que quiero creer En que En que El juego va a ser limpio Porque si no No lo vería Y no estaría en eso Estaría en otra cosa Me da igual Lo que sea La NBA Lo mejor es que Ni siquiera Nunca lo sabré Nunca lo sabré La NBA Como competición Más allá de todo eso Yo creo que es de las ligas Más y mejor organizadas Del mundo De todos los deportes O sea Organizar una liga Con tantos equipos En un país tan grande Con tantas cosas Que todas implementen Que luego vuelvo a lo mismo Gustará más o menos Pero las últimas grandes decisiones Que han tenido Que fue el play-in Y lo de la Copa NBA Han sido éxitos Tienen más audiencia Cada año es menos que hay más audiencia Y yo te voy a meter Un input en eso Es que Todo el mundo está copiando El formato play-in Dime que Deportes No está copiando el play-in La Euroliga El año que viene La Champions Sí O sea Yo creo que La Champions también La mete El play-in Cambia el formato La ver un play-in Sí Entonces Bueno Es que La NBA no lo hará tan mal ¿No? Permitidme En cuanto a audiencias Yo te digo por ejemplo O sea Un play-in Lakers contra Warriors Eso será Una Vamos Un pepino Se va a ver Que muchas eliminatorias De primera ronda Se va a ver más Y la otra puede ser Un Dallas Suns Con todo lo que tienen detrás Si la NBA no es tonta Si al final Te van a meter Dos partidos más De mucha Intensidad Y de mucha capacidad Mediática Y se van a estar Flotando las manos Con todo eso Y nosotros también Deberíamos Porque va a haber Mejores partidos En todo el momento Lo que dice Para el Moque Por ahora está libre De los amaños Me lo creo Pero que el negocio Va a 100% Dirigido a consumir NBA Mientras apuestas Por todo también Claro Es que al final La NBA es un mundo Como es tan de estadísticas Y al final Sí que te lleva mucho A eso Pero eso pasa En otros deportes También A mí por ejemplo Me salen un montón De vídeos En Instagram En TikTok Por ejemplo Gente que Amigos Y chavales jóvenes Que quedan Para ver el partido Y apuestan A número de corners O a cosas así Y el otro día Me sale un vídeo En el Atleti Barça Que estaban viéndolo Está el partido decidido Y era la última jugada Y les faltaba un corner Y lo celebraban Cuando Porque ganaron pasta Pero es que eso al final Da igual que sea A través de una aplicación Que no sea directamente De la liga que estás viendo Que desde tu móvil El acceso lo tienes Así En un segundo Si al final La NBA sabe Que esto va a suceder Pues yo te pongo aquí La herramienta Con la pantallita O así Y apuesto Y ganó dinero Está como muy criminalizado Ahora el mundo Esa es la verdad El mundo de las apuestas Como que se tira mucho Contra ello Y Sí porque se ve Muy moral Se ve que Hay muchas personas Que han tenido problemas Muy graves Y muy serios Pero al final Al final es un poco Por lo menos en España Está bastante regulado A qué hora se puede poner A qué hora no se puede poner Y al final es como todo Que causa una edición Sea La bebida La comida O Ver cualquier tipo de cosa Que te enganche Tampoco lo digo Por ejemplo La lotería de Navidad Y hay gente que se arruina también Y se gasta el dinero Que no tienen En lotería En quinielas En Claro En apuestas semanales O sea Al final es Equilibrio Como todo en la vida Sí sí que es eso No Y es que estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero no Se ve Veo que es eso Que como que se ve Muy criminalizado Me dice que de hecho Les monitorea las cuentas A los árbitros Para evitar irregularidades Eso se llama La multaza gober Sí Y cuando le dice Se ve la imagen Que le está diciendo A Prigion Y Scott Foster Lo que está Porque lo ha echado Y Prigion Y enseguida Por una cara como diciendo Ya la ha liado Ya la ha liado Ese gesto Don Chid Lo hace mucho O sea lo ha hecho mucho O lo ha hecho Sí sí Oye Día del padre Tenemos que hablar Por supuesto De nuestro padre Lebron James Quería sacar también Otro melón Que es el tema De los podcasts Lebron James Sacando el podcast Con JJ Red Prácticamente No queda un solo jugador Que no tenga Su propio podcast No sé si los seguís Los podcasts ¿Seguís alguno? Es complicado El de Reddick Sí Estaba muy bien Saben muchísimo Y hablan muy muy bien Luego está el de Matt Barnes ¿Cómo se llama? All Smoke Que está también Bastante bien El de Arena Sí que no lo veo Porque hice muchas tonterías Bueno Arena Es un figura Draymond Green Ahora han sacado Branson y Josh Hart También Pues ahora llega El de Lebron James Y justo con JJ Reddick No sé si veis esto O sea ¿Os parece bien Que mientras están jugando En activo Tú Paco Como periodista Que eres de los que Pues los que Tendrías que hacer preguntas ¿Te gusta que tengan Su propio podcast? ¿Lo prefieres? ¿O te gustaría Que fuese de otra manera? Partiendo de la base Que se me entienda La ironía Que Lebron Siempre se junta De lo que ya tiene éxito ¿No? Él no crea nada De cero Sino que él Tiene que ir Con el mejor podcast Con JJ Reddick Y asociarse Ya podía ver Yo que sé Espera, espera Perdón No es suyo Me está diciendo Pitocho Pitocho No nos amargues La existencia Por favor Es invitado Es invitado Vale, vale Bueno Pues partiendo Partiendo de esa base Y Lebron Quiere crear Un podcast Que lo haga Con compañeros Que realmente Lo necesitan ¿No? Dylan T. West Jared Smith Hombre No va a ser El Eso Eso sí Es un Real podcast Con Dylan T. West Molaría muchísimo Hombre Pues yo Es lo que te estoy diciendo Un real podcast No hay Una cosa Guoke Que va a sacar Pues bueno Oye Mira Si quiere hacerse Pues vegetariano Pues muy bien Lebron Pero yo Por ejemplo No sería el podcast Que seguiría Desde luego Creo que Que bueno Que hay Que hay Gente que deja Más titulares Que Lebron Pese a que Lebron Últimamente Con la prensa Ha mejorado mucho Pero creo que No es Precisamente Un Jugador Que cada vez Que salga Sube el pan Ni mucho menos Y como Si fuerais Los que dirigen Ese equipo Os preocuparía Que un jugador Vuestro En activo Yo que sé En unos playoffs Esté haciendo El podcast Os daría igual O incluso lo veríais bien Es un poco lo de Luis Enrique Que ahora por cierto Creo que el jueves Va a volver otra vez No sé si os preocuparía O sea Si fueseis Alkelaifi Del PSG Os preocuparía Lo de Luis Enrique O si fueras El mandamás De Lakers O de los Warriors Os preocuparía De Draymond Green De Lebron ¿Pero qué te preocupa De eso? No sé Que se pueda convertir Un poco en Es que yo los veo Muy impostados Muchas veces Pero Claro Yo no lo sé Yo solo he visto Los que sobre todo Entrevistan El de Pau Gasol Con la Marodón Tal Ese tipo de rollo Vale Que es distinto Pero aún así Tú eres jugador De baloncesto Juegas al baloncesto Dos horas al día Como mucho O sea Dos horas Cada dos o tres días El resto del tiempo Es tuyo Y además Es mucho más fácil Que en un podcast Con colegas Puedas llegar a sacar titulares Y se vea la persona Más Como es Que detrás En una rueda de prensa Le da autenticidad Y los jugadores Pueden expresarse Como ellos quieren A mí me parece perfecto Yo haría un poco Una distinción Primero entre lo que pasa En Estados Unidos Y lo que sucede Un poquito más Aquí en Europa Y me explico Creo que al final Al final Todos los deportistas Son marcas personales Y son multinacionales Y empresas Y ellos con un post De Instagram Muchas veces O en Twitter No necesitan Una nota de prensa No necesitan intermediarios Tienen sus propios Equipos de comunicación Y de hecho Con ellos se lucran Porque al final Pues las marcas Le pagan por promocionar Determinadas cosas Que lo hagan mejor o peor O sea Es otro tema Y a mí no me parece mal Y de hecho Por ejemplo En la NBA Hay como habéis dicho Un montón de jugadores Que tienen sus propios podcasts Y hablan de sus cosas Y al final Pues tampoco hablan de cosas Tan importantes Hablan de quién les gusta más Quién les defiende mejor Y quién lo defiende peor Por ejemplo A mí lo de Luis Enrique Sin parecerme mal Y dentro de que cada uno Hace lo que quiere Y mientras te lo permita Tu contrato En el momento en que lo hizo A mí me dejó un poco raro O sea Me dejó un poco raro Y sobre todo Por ser la figura del entrenador Que lo vemos como alguien más Serio Y parecía un poco Que seguramente Trabajaría todo el día En el resto de cosas Pero como que Cuando había la impresión De que no estaba Lo que tenía que estar No fue de hecho Ni haber un partido Del mundial Tengo entendido En directo Contra no sé quién Sí que juegan Sí, sí No sé Me da igual verlo en directo Que en diferido Sí Si es que El problema El problema que hay aquí Es que ya Al final no es hacer algo Sino parecerlo también Muchas veces Claro, pero Es que el problema De lo que hay aquí Que ya lo he dicho más veces Y en realidad lo digo Con mis colegas Sentados y tal Es que Que si te limitas A actuar De forma Que a alguien No le siente bien Estás jodido Es que aún así Tú dices Pues a mí esto me parece mal ¿Y qué? ¿A quién cojones le importa? ¿Sabes? O sea, si al final Lo van a hacer igual O sea No O sea A mí me parece Que cuanto más manga ancha Le puedas dejar En su momento En el que no son jugadores De baloncesto O no son entrenadores Pues mejor Porque puedes Conocer cosas Que de otra manera No conocerías Y aún así Y si no te gusta Pues no lo consumes Pero No sé No me parece Jesús Gracias Para nosotros Es mucho mejor Porque vamos a conocer Como dices Lo que piensan Muchas veces Igual se dejan llevar También Y dirían cosas Que en otras En otras circunstancias No Porque igual Se sentirían un poco Más presionados Bueno A mí A mí no me parece mal De que De que digan Lo que ellos O sea De que no Se les pueda preguntar Igual cosas Que entre ellos No se van a preguntar A lo mejor Algo más sensible No sé Esto ya lo digo Más por ti Paco No sé si Si piensas eso Si lo hacen Un poco Para evitar Ya directamente A lo mejor La prensa O también No lo sé O es que Para ellos Ha puesto de moda Es que no sé Muy bien Por dónde va Los tiros Pero es que Todo el mundo Tiene Bueno Es un poco Es un poco También blanquear Tu imagen No sé Yo desde luego Prefiero que me Muestren Todo lo que Quieran mostrar En la cancha Y no fuera de ella Porque Realmente Muchas veces El problema De los jugadores Es que se creen Más interesantes De lo que Mismamente son Y Eso es un problema O sea Creo que Hay Ahora mismo Vivimos una sociedad Que hay Sobre información De todo O sea Que no nos da tiempo A ver todas las series Que hay Que no nos da tiempo A ver todos los partidos Que hay Entonces Que me llenes tú Este Con un podcast Que me vas a contar Tu libro O es muy bueno O vete a la mierda Es casi de sencillo ¿No? Y Por ejemplo Esto es lo que Jordan consiguió Con The Love Dance Estamos encerrados En la pandemia Y tal ¿Quién no ha visto The Love Dance? Hay que saber también Cuando, cómo, dónde Y qué producto vender ¿No? Entonces Para mí Esa es la clave Y Muchas veces Yo creo que estamos Pecando de que tenemos Demasiadas opciones En la vida Sí Ahí Bueno Pero en nosotros Está el discriminarlas ¿No? Claro Pues la discriminamos No, claro No ves todas las series No ves tal A lo mejor ves el podcast En el que aparece Lebrón Lo ves cinco minutos Y dices esto es un montón de mierda Y sigues No, pero Pero si el problema Que tenemos muchas veces Es que Yo creo que tenemos Tanta prisa Que ni lo vemos Que Que Prefieremos highlights Y eso lo ha entendido La NBA muy bien La NBA ¿A qué te vas a ver Un partido entero Si te puedes ver Los highlights De tres minutos? Sí Yo he visto Un corte Porque lo ha sacado Esta tarde Y no me ha dado tiempo A verlo Y he visto dos o tres cortes Y hablaba mucho De baloncesto O sea De Por ejemplo Hablaba mucho De las posesiones Estas que se juegan ahora Los últimos 30 segundos De final de cuarto Y que hay muchos equipos Que buscan hacer un ataque rápido Para luego Volver a tener la última posesión Y tener como un dos por uno Y decía que Igual no había que obsesionarse Con eso Y hacer un buen tiro Y que te estabas preocupando De las anteriores posesiones Para llegar a tener Es dos por uno Y luego otra cosa También lo he visto Que no Lo he visto muy rápido Hablando de De un tipo de jugada Que hacía Yo creo que Lebron Va a tirar mucho por ahí Por lo que ha dicho antes Está bien Paco Es que Lebron Tampoco mete muchas rajadas Fuera de la pista A ver Entonces Pues bueno No sé si lo tratarán De enfocar de esa forma O Simplemente ha sido hoy Porque ha sido el primer día Pero bueno Habrá que ver Para ver lo que Hablan y lo que dicen Y si interesa o no interesa Pues nada Venimos Oye Otra cosa Pasando ya a otro tema Que el tema este Podcast Seguro que volveré a sacarlo Algún día Porque Alguien más se hará podcast Pero Estaba viendo ayer El partido De Indiana Pacers De Que perdieron Contra Cleveland Cavaliers Y Hallibarton El O sea El nivel al que está Es muy malo O sea No se habla Mucho de Hallibarton ahora Pero A principio de temporada Un pepino Tal No sé qué Incluso para el MVP Había gente que lo metía Ahora ha bajado mucho el nivel También ha bajado el nivel De Indiana Pacers ¿Creéis que está forzando Simplemente para Para poder llevarse El megacontrato De poder optar al máximo Sin duda Simplemente ha bajado su nivel Sin duda Porque no se ha recuperado bien O sea No se ha recuperado bien Y se ve cuando Yo estoy contigo Aunque no se ha recuperado bien Pero También te voy a dar Un pequeño apéndice Todo lo que toca Pascal Siakam Se va a la mierda Sí O sea Le echas la culpa a Siakam De lo mal que está El señor Hallibarton Hallibarton El hecho parte Parte de culpa a Siakam Porque es que Siakam De verdad Que es un Un agrandado ¿Sabes? ¿No? Vale Bro Ganaste un anillo en 2019 Fue la leche Tal Pero no fuiste Ni el MVP Ni el protagonista De la película Fuiste Un pivot más Entonces Que este tío Vaya con estos aires De que se cree Carmelo Anthony De Playmaker Pues no sé No sé Es que creo que Le ha cambiado el juego A Indiana Creo que Indiana está peor En parte Porque Hallibarton No se ha recuperado bien Pero no siente La confianza que tenía antes Porque claro Cuando el pintamonas Este sube Dos balones Y dices ¿Pero qué haces? Ostras Yo no estoy de acuerdo Yo siakam Veo que pega Súper bien En Indiana O sea Me parece Un ritmo de juego Perfecto Y que empasta Muy bien Con Hallibarton Pero amasa Amasa demasiado Balón Jesús Amasa demasiado Para mí O sea Hallibarton Está 16,9% Lanzando más Triples por partido Es que está lanzando Horrible En los últimos Tres partidos Ha metido Tres triples De 24 intentos Es terrible Es que está Está muy mal Se le gastaron En el All Star Y Antes Fue antes Cuando volvió Pues ahora que has dicho eso Paco Dijo Lou Williams Que Pascal Siakami Hallibarton Top 5 Dúos de la NBA Fumada Máxima Entonces para ti Para mí A ver Yo qué quieres que te diga Yo es que Hallibarton Es un buen base Y creo que Necesita estar rodeado De gente Que le genere cosas O sea El problema de Siakami Es que si Hallibarton Está tirando Peor que a principio de temporada Es que Siakami Te genera una puta ventaja Es un desgraciado Que amasa el balón Que entra a ganar Hasta que se tira Un tiro De dudosa reputación Y luego Es que Hallibarton O sea Que ha participado En el concurso de triples Que hemos visto Que metía triples Un 16% Es porque no te están ayudando Están remando a tu favor ¿Sabes? Es que es terrible Me acaba de llamar La madre de Pascal Siakami Y le dice que no te cebes Tanto con su hijo O sea Claramente Ojo Pues yo lo veo bien En Indiana A mí no me gusta La verdad Igual es verdad Que no le viene bien A Hallibarton A ver Yo no he visto Yo no he visto a Indiana ¿Vale? Lo único que Por lo que está diciendo Por lo que está diciendo Paco No he visto a Indiana Desde los play Desde los play Desde el All-Star Antes sí que era Antes sí que era de los pocos equipos Que me gustaban mucho Con Oklahoma Y tal Y sí que me ponía ahí Pero Entonces lo que hice Paco Voy a hacer como un poco De periodista Que te gustaba quizá más Bueno A los demás Nos gustaba más la idea De Siakam En plan Como en NBA Live Que si lo metes Era Tenía buena pinta Y que luego cuando se ha ejecutado No ha resultado Tanto como Como nuestras cabezas Yo Yo cuando Se hablaba del respaldo Siakam El equipo que más lo veía Era ahí O sea Antes de que se hablara Decía Indiana o Sacramento Indiana o Sacramento A mí sí que me encajaba Y creo que Es un poco Lo que tenían que hacer Para meter otro buen jugador Ahí Al lado de De Jalibarton Y para que el proyecto Siga adelante También se fue Vadigil Que gustase más o menos Era un tío de 18 puntos Por partido Que metía los triples Y me estuve fijando Justo ayer Al final Porque para los premios Del más mejorado Si os acordáis Al principio de temporada El que iba primero Era Jalibarton Está Igual o peor En casi todo lo básico De respecto A la temporada pasada Anota un poco menos Reparte una asistencia más Rebotea un poco menos Tiene menos uso incluso Y tiene la misma valoración Que el año pasado Y eso es todo Desde el tema De la lesión Que no se ha recuperado bien Y que Y que ha forzado Para tener La extensión Porque no iba a llegar Si no a los 65 partidos Y cuidado Que igual no es el NBA Por nivel Pese a que hay jugadores Que se lo van a perder Y no Y tampoco pille la pasta Y no se recupere bien Y no pille la pasta por nivel Igual está forzando En lo individual Y primando en lo individual Por el equipo Y al final Se va a quedar A dos velas Porque es verdad Que el jugador Es que están mejorando Vamos, le están pasando Esto ya lo comentamos ¿No? Que el tema De los 65 partidos Sabíamos que estas cosas Iban a pasar Y van a pasar Sí, lo quitas Jugadores como Como Kawhi Paul George Ahora Harry Barton Esto iba a pasar Es lo bueno Y lo malo Que tiene esta medida Porque lo bueno Lo bueno que tiene Es que muchas veces Se fumaban partidos O sea, bueno Pasaban de partidos Que decías Joder, pues podría estar Y de la otra forma Ahora estando mal También quieren jugar partidos Para temas contractuales Privados Que ya no es incluso No tiene nada que ver Con el equipo Yo estoy muy a favor De la norma Al final Te puedes perder 17 partidos Sí, no la ha valorado Me refiero que Estas son las consecuencias Sí, sí, sí Te entiendo Yo estoy muy a favor Por eso Porque al final Creo que se pueden perder Un poquito más De un 20% Que es Oye, pues si no tienes Que jugar algún día Los back to back No los juegas Si eres un tío ya De 32 años Y quieres regular De un poquito más Pues lo entiendo Pero, joder Deportistas y jugadores jóvenes Lo que tienen que hacer Es jugar Cuando estén lesionados O tengan Un motivo grave Una acumulación De cansancio De fatiga muscular Que les impida jugar Lo que no puede ser Al final Es que los jugadores Jugasen 50 partidos O sea, están perdidos 32 partidos Si yo te entiendo Lo que pasa es que Todas estas cuentas Se vienen abajo En el momento Que tienes una lesión Ya, pues si tienes una lesión Lo que tienes que hacer Es recuperarte O sea Y si al final Tú juegas 50 partidos Y haces esas estadísticas Y se habla muy bien de ti Y otro jugador Que ha jugado Entre 70 y 80 Y tiene unas estadísticas Parecidas a las tuyas Pero le ha costado Más mantenerlas Porque tiene más volumen De partido Y ha tenido que hacer Promediar eso mismo Durante todo el año ¿Por qué luego se premia Que ha jugado 50 partidos Porque ha tenido Números un poco mejores? Pues también va un poco En nosotros ¿No? Y es un poco Lo que creo Que al final Si nosotros no damos valor A la temporada regular Que todos sabemos Para lo que vale Y no valoramos Que los jugadores Jueguen todos los días Y los jugadores No se cuidan Para estar bien Y priman más Jugar por jugar Que recuperarse bien Y llegar bien Para playoff O hacer lo que sea Mejor para el equipo Entonces tenemos que admitir La temporada regular Es una pantomima Y que no valgan Para nada Todos los premios Y todas las cosas Buenas o malas Que decimos 60 y no sé cuántos partidos Haría más Por sensaciones O sea Hombre está claro Que si juegas Menos de la mitad No vas a tocar a nada Pero Pero el año pasado Creo que hubo 5 o 6 jugadores Que jugaron 50 partidos Y fueron el NBA El 15 Casi la tercera Bueno la tercera parte Más o menos Ya Sí, sí Yo soy el primero Que luego dice No, veo Pues también Lo meto Porque son jugadores Que tienen carácter de estrella Y están en grandes equipos Llegan desvergados Como el caso Por ejemplo El Lebron El año pasado El Lebron Juego 50 partidos Yo el bote Como el NBA Pero no se lo merecía O sea No me había dado cuenta Que Paco se había quedado congelado Se me había caído el wifi Se me había caído el wifi Ah, vale, vale, vale Me he quedado congelado Cuando he mirado El balance de Indiana Con Pascal Siacamp Sí, cuál es Yo no lo he visto Lo de su madre No ha surtido No Pero 14-14 Con Siacamp 14-14 Ostras Pues no me había para mirar La verdad ¿Quién A quién odias más a Siacamp? O al Lebron James ¿Quién ha hecho más daño? No, no, no 24-17 Sin Siacamp Sí Y con Jalibarton lesionado Vale Solo para que lo tengáis Un poco en cuenta ¿Sabes? Que a veces las mezclas Te suenan muy bien Pero a lo mejor Se te corta la ginebra Con el tequila ¿Y cuál es la mejor pareja De la NBA Ahora mismo? Yo votaré Aparte de Anthony Davis Y Lebron James Yo me quedo con Con Jamal y Jokic Yo también Sí Están muy buenas Están muy buenas Para jugarte un partido mañana Ahora mismo Sin duda Yo Lebron y Davis Te lo juro Estoy muy arriba Estoy muy arriba Muy arriba Es que creo que Se están dosificando Te lo juro Para mí Lebron y Davis Por nivel Sí que los metería alto Pero para mí La mejor es Para ganar mañana un partido Jokic y Murray Un partido Quizás le puedo comprar Una serie Porque claro Porque Anthony Davis Es que es un tiro al aire Lo mismo te hace un 40-20 Que te mete 10 puntos Y pilla 8 rebotes ¿Sabes? O sea Es que Pero claro Estamos hablando De Lebron y Davis Si están en su prime Que ya O sea En su prime De lo que pueden llegar a ser A día de hoy Pero es que Una hipoteca su prime Claro Pero si te quieres jugar Las castañas En unos play-offs Ahora mismo No a un partido Sino a una serie Larga O cualquier cosa Yo creo que Jamal y Jokic Ahora mismo Son más garantía Para mí A ver Yo os voy a dar varios nombres Que si estuvieran bien Podrían plantar cara A Jokic y Jamal Que para mí Son los mejores también O sea Yo si Lillard Y Yannis Los veo empleados Jugar juntos bien Me lo plantearía O sea Creo que Que hay ahí potencial De que puedan superar Igual que creo que Booker y Durant Si llegan a jugar bien Juntos algún día Podrían superar Pero son Guatis No son realidades Entonces Claramente Tienes que quedar Con Jokic y Jamal Porque son Ahora mismo Los vigentes campeones Y porque Creo que el quinteto De Nuggets Es el que más Conjunto a jugar De toda la NBA Con mucha diferencia Sobre el siguiente Claro Yo creo que el quinteto Sí El quinteto Me quedo con Demp Juego de memoria Es que juega de memoria Tío Pero de dos jugadores No sé si me quedaría Con Jamal y con Jokic Pero vamos al rendimiento No vamos a cambiar cromos Al rendimiento juntos En cacha O sea Porque por ejemplo Giannis Y Lillard Sí que han dado Algunos partidos esos Incluso Phoenix Con Bueno Los tres ya Con Bradley Bill también O sea Pero Pero de ahí A meter a otros más En la terna Me resulta Jugar un poco A Como ha dicho Paco Un what if Lo real Lo real Es que en rendimiento A largo plazo Ahora mismo Jamal Y Jokic Pueden ser la mejor pareja Luego también puedes decir Venga Gobert Y Edwards Pues bueno Sabes O sea El resto Si estuviera en su prime No sé qué Tal Incluso Paul George Y Kawai Pueden ser una buena pareja Ellos sí que pueden demostrar Un prime Bueno Aunque sea solo por Porque te pueden defender A un montón de jugadores Y diría también por ejemplo Igual Uy va mira Se me ha quitado la cámara Igual es porque estoy muy hypeado También por el partido El otro día Sobre todo para playif A Luca y a Irving O sea No Mezclas agua con aceite A mí me parece que Tener dos jugadores Que te pueden tirar La última bola Y un jugador Que le descarga un poco A Donchic Con lo que tienen al lado Pero no tienes El mismo feeling O sea No tienes Ese feeling Que tienen Jamal Y Jokic No nos pongo A la misma altura No nos pongo A la misma altura No es el mismo feeling Es que son dos estrellas Que pegan Con cola complicada O sea Tienes que ponerle Superclub Para que peguen entre ellos Yo creo que tienen Más encaje De lo que parecen Yo creo que tienen Más encaje De lo que parece Porque al final Sí que veo a Irving Más como un escolta Que no tenga igual Que generar tanto Y sí que creo Que le puede dosificar A Donchic A la hora de Que no tenga que hacerlo Todo durante todo el partido Sí que es cierto Que para mí Ese es el mejor encaje No lo pongo Ni igual Ni el tercero Ni el cuarto Porque por ejemplo Simplemente por lo que defienden Y por el rendimiento Que están dando Y el Embron Y el Embron Y el Embron Los pongo más arriba Incluso igual Por encaje A Lebron Y a Davis Porque Lebron Y Davis Pese a que no esté El equipo bien A nivel individual Están los dos muy bien Voy a decir algo Muy doloroso Que le va a doler Sobre todo a Jesús Que lo sé Que le va a doler Creo que hoy en día Incluso la pareja Fox Sabonis Está por delante De Lebron Davis Eso Es que esa no es mala No está nada mal tirada Es que esa pareja Está por delante Porque además En contexto O sea Nosotros que somos europeos De cara A lo que es jugar Al baloncesto Y no ser muy bueno Con una bola Sino jugar Al baloncesto Joder Me parece Que la pareja Fox Sabonis Está por encima En paz también Pero por encima De que En cómo dibujan El baloncesto En sus cabezas Y todo Hombre Y ser zurditos Y ser zurditos Sí Sí Pero bueno Sabonis Y no estáis preparados tampoco Sabonis es un buen banco Es un buen banco O sea Es un pedazo de jugador Y sí Yo lo veo Juega súper bien Me encanta cómo juega Luego al rebote Va súper bien Pero luego No sé No es ese jugador Que te va a lanzar En una final Por ejemplo A la hora de anotar No te va a hacer Esos 30 puntos Que sí Que te puede hacer Anthony Dave Pero a lo mejor Te hace un 20-20 Y te da 8 asistencias Sabonis tiene Estos play-offs Una prueba De verdad O sea Es un grandísimo jugador Le lleva demostrando Muchos años Y para mí Su temporada Es espectacular Pero tiene mucho Que demostrar Este año en play-off Porque se le está colgando Un poco el samerito De sí Sí Voy a una temporada regular A ver qué pasa en play-off A ver si te atacan Como el año pasado A ver Y ojalá que le vaya bien Porque a mí es un jugador Que me gusta mucho Y que creo que Que merece un poco Está en muchas ocasiones Infravalorado Pero para mí Creo que incluso Ha pasado a su padre En carrera de NBA Por lo menos A su padre En NBA Sin duda El otro día Estábamos hablando de esto Sí, a ver Es que claro Estás hablando De su padre Es hablar en mayúsculas Claro, si tienes que especificar En carrera de NBA ¿A cuántas finales Ha llegado De conferencias Sabonis el hijo? Creo que nunca ¿No? Claro Y el padre Se tuvo que pegar Con Shaky Lonin Tampoco tuvo el rol Nunca Su padre Que ha tenido su hijo De jugador No, no porque no podía Porque ya llegó Medio lesionado Pero eso no es culpa De dos mantas No, claro que no Pero en cuanto a carrera de NBA Claro, evidentemente La del hijo Es más longeva Es diferente Pero tiene mucho mérito Lo que mejora Sabonis Porque tú Piensa de aquel Que empezó en los Thunder Que tiraba triples Y que era una birria A lo que es ahora ¿Sabes? Sí, sí, sí Si yo no lo voy a quitar Yo no lo voy a quitar Al hijo Para dárselo O sea, para ensalzar al padre Son dos jugadores muy distintos En cuanto a carrera de NBA Evidentemente Es que el hijo Ha hecho toda su carrera En la NBA Es que era medio alero Ahí en Oklahoma Sí Se estaba ahí lanzando triples ¿Verdad que ha dicho Paco? Y ha cambiado el juego Eso tiene muchísimo mérito Seguro que lo tendría ahí Y poco a poco Este año Sabonis Sabonis este año Es el quinto jugador Más valorado En el pie De toda la NBA Y si te pones a mirar Windsor Spear Y empiezas a bucear Está arriba en todo O sea Que es que Podría ser perfectamente Un candidato Top 6 Top 7 Me da igual Pero está Es de los jugadores Más valorados O sea Que eso habla de que Es élite pura De la NBA O sea Para mí sí, vamos Sí 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 que voy leyendo Un poquillo Juan Pablo Pero no me da tiempo Leerlo todo Que cuando estoy aquí No suelo leer De todos los comentarios Pero Pero bueno Oye Va a empezar Empieza hoy Los partidos De lo del March Madness Lo de Hoy es el El first four Hoy es el first four Y creo que es el El jueves Empieza ya lo que sería Lo de hoy es Madness Pero lo que entendemos Por Madness Sería el jueves Hoy es como que Tienen una final four Para que haya dos plazas más Ahora no se juegan partidos Todavía ¿Cuántos son? ¿64? Es que no Por ahí ¿Alguno de vosotros Sigue esto De baloncesto universitario? Yo solo ahora Y poquito Yo nada Nada, nada Es que no da No da tiempo Iba a preguntar Pero digo Nada Porque yo tampoco Tuvimos ayer a Javi Y a Fran Díaz Os Vamos Os recomiendo 100% Amigos Draft Lab Es perfecto O sea Se han pegado un currazo Tremendo Se han hecho una guía brutal Así que nada Dejo ahí La La cuñita Y va a sacar también El tema de No sé si Lo de las faltas Los partidos Que se están jugando También a A menos puntos Y si creéis que O sea Os molan mal los partidos A muchos puntos A pocos puntos Veis realmente Que hay esa tendencia Los Knicks están encajando 83 puntos por partido En los últimos En los últimos encuentros Es brutal Os gustan ver estos partidos 80 y pico puntos Todo el mundo este Que decía Que echaba de menos La época aquella O ahora que hemos vuelto A eso Veis que es una mierda Depende tío Porque Porque puede haber partidos Donde se defienda Que te cagas Y puede haber partidos Donde la gente falle mucho Entonces El problema que hay En esta actual NBA Es que se discrimina Mucho menos A la hora de la elección De tiros Y se va Muchos puntos Personalmente Yo prefiero Que en vez de ir A 120 O ir a 80 puntos Que se queden en 100 Y que jueguen realmente Al baloncesto Pero También es eso Como lo que Puedo opinar Yo da igual Pero puedo decir Lo que me gusta Y lo que no Y yo prefiero Ver un partido A 80 puntos Que ver uno de 120 Quizá El haber estado Comiéndome Euroliga O la antigua Copa Europa Con Jan Nakis Y toda esta gente Que iban a 50 y tantos puntos Pues me ha influido Pero A mí me gusta ver Jugar al baloncesto Y es verdad Que los últimos años En la NBA Salvo ya en playoff Cuando se ponen Más en serio Y incluso a veces Aún así Me parece Que se está Divirtuando un poco El baloncesto O está tirando Por un camino Que a mí personalmente Me quita más Las ganas de ver un partido Pero parece que la tendencia Vuelve a ser un poco eso O sea Permitir bastante más Y Lo han reconocido Incluso Bueno Lo están diciendo Muchos jugadores Los árbitros No lo han dicho Pero parece que sí Que hay una consigna Y Para volver a eso Me extraña Que haya sido A mitad de temporada Justo después del All-Star Pero Pero sí Es un poco de preparación Yo creo Para playoff Yo no se lo apure Tampoco O sea Yo creo que Hay equipos Que juegan a eso Porque no tienen talento Vease Filadelfia Que ha habido partidos Que ha jugado A muy pocos puntos Pero porque no tenían Envid En cuanto tengan El talento de vuelta Dejarán de bajar el culo Y Defenderán menos Entonces Yo le pongo Un asterisco A esto que Que dices Del cambio de criterio A mitad de temporada Yo creo que en la NBA Hay una voluntad De cambio de criterio Más a medio plazo Porque se están Devirtuando Todo tipo De récords Que parecían Intocables Por culpa de esto Y aquí por ejemplo Tienes el tema De tu padre Lebron Que está metiendo 30 puntos Con 40 años Cosa que Pues te habla De cómo es posible Que me está Más que hace 20 años Pues es una forma No es porque sea mejor Es porque a día de hoy Hay autopistas Para entrar a canasta ¿Sabes? ¿No? Entonces Yo entiendo Que haya gente Que Antiguamente Un triple doble Era noticia Ahora Hay triples dobles Cada puta noche ¿No? Entonces No sé Creo que Que la NBA Se han desvirtuado Mucho las estadísticas Y lo que antes Era noticia Hoy es cotidiano Entonces Como Estamos en esa tendencia Creo que La propia competición Se ha dado cuenta De Si ha hecho un triple doble ¿Y qué? Ya Si en cuanto a triples dobles Si Es que esto me lleva mucho No quiero hablar Tanto De ese hilo Pero me lleva mucho A las estadísticas De los rookies Sobre todo de Donchik Desde que entró Que todo el mundo Va a terrico Pues mira Donchik Un triple doble Otro triple doble No sé qué tal Donchik Que sí Que es muy bueno Que yo no lo discuto Pero este tío En los 90 No hace esas estadísticas ¿Qué significa? Que ha cambiado Que ha cambiado El baloncesto Tú no puedes cambiar ¿Qué? Las haría mejores ¿Tú crees? No creo que haya En los 90 Nadie con más talento Que Donchik No, yo no estoy hablando No, no Pero no estoy hablando No estoy hablando Del talento Pero yo creo que A los Detroit Piston De los bad boys No se lo hace O sea A lo que voy Jugador elite ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque te la pueden enchufar Desde cualquier parte Y eso provoca Que se generen Muchos más espacios Que se cambie la forma De defender Y que se note mucho más Y que luego también Hoy se hace todo Una velocidad mucho más rápida Y que también cambia mucho El estilo del jugador Medio que llega a la NBA Hoy en día Son casi todos Se busca el perfil De un jugador De entre 2-2 2-6 Y todos pueden pasar Votar Tirar Postear Penetrar Que luego Habrán perdido Se habrá perdido mucho El rol de especialista Muchas otras jugadas Que igual se hacían Y ahora no se hacen Pero yo creo que El nivel de jugador Hoy en día Respecto a hace Pero como en cualquier deporte Hace 15-20 años Me parece que hoy es mejor Y creo que influye mucho eso Que se cambie la forma de jugar Y sobre todo el tiro Y la efectividad que se tiene En el tiro O sea, por ejemplo Creo que Curry está en un 40% En tiros de 3 En un 42 Tirando 12 triples por partido Que es una auténtica barbaridad Si es que eso No lo hace nadie Un Michael Jordan Por ejemplo En esta época ¿Se adaptaría bien? O sea, haría No tenía 50 puntos Por partido Pero no destacaría No destacaría tanto Igual hay muchos Vamos a ver Sí, pero Pero vamos a ver Que tengamos claro una cosa Que al día de hoy El baloncesto ha cambiado Es un deporte Completamente distinto Porque las posiciones Son muchas más cortas Que antes Te tiran muchísimo Más triples Que tiros de dos Que antes Joder Que el otro día Salió una estadística Que yo me tenía que frotar Los ojos Que Draymond Green Ha metido más triples En su carrera Que la River Sí, sí Por favor O sea Hay cosas que no se pueden hacer Lo siento mucho Hay memorias Que no se pueden Borrar Porque sí, ¿sabes? Entonces yo creo Que la NBA Se está dando cuenta De que hay Estadísticas y datos Que se están convirtiendo En ridículos Y que están jugando En su contra Y por eso La dureza Que va a haber A partir del año Que viene Donde no se va A legislar Defensivamente A favor del atacante Como hasta ahora Pues me parece bien Me parece bien Que se permita Un handshaking Por ejemplo Que esto está prohibido ¿Sabes? ¿No? O sea Hay cosas que Creo que Tienen que volver ¿No? Para por lo menos Dar una imagen De credibilidad A esta competición Que está perdiendo Porque claro Todo el mundo ve Los marcadores 150-148 Joder Trácatelo tú amigo Que sí Que se meten Más triples Pero Para mí Es que creo Que el problema Es la credibilidad Defensiva Y de muchos récords Que se están Yendo al garete En muy poco tiempo Pero significa Que veremos Como un jugador Que a lo mejor Está promediando 30 puntos Pasa a promediar 22 Tampoco sé muy bien Como les va a sentar eso Y más Bueno Pues volverán Pues volverán Los tiempos En que un jugador Como Michael Finley Por ponerte un ejemplo Que metía 18-19 puntos Por partido Era un gran escolta Y ahora mismo Creo que hay Escoltas Que meten Veintitantos puntos En la NBA Que no le llegan Ni a la suela El zapato Sí, sí Tú ves los números De Austin Rips Y si los trasladas A los 80 El tío sería Hall of Fame ¿Sabes? O sea Y mira que buen jugador Austin Rips Pero los números De determinados jugadores Claro Es que O sea Es como cuando Te empezaste a cambiar De pesetas a euros Ahora tú no puedes llegar Y cambiar los euros A pesetas Porque dices Coño ¿Cómo está? Ya no es equivalente Pues ahora es igual Dicen Se está batiendo el récord Ya pero es que no se jugaba El mismo baloncesto Debería haber una tasa Ahí de extrapolación ¿Sabes? De algo que lo regule Es decir Ocho rebotes En los 80 Ahora son 13 ¿Sabes? O sea Debería haber algo de eso Porque si no es normal Que se batan Jacobo Yo no voy a faltar Esta ver a Seacán Pero voy a faltar A Desmond Bevin ¿Vale? O sea Como un manguta Como ese Mete veintitantos puntos Por el fiel Son veinticinco puntos Por partido Seis asistencias Cinco rebotes Vamos a ver tío Te pilla Penny Hardaway Y te hace un hombre Sí, sí, sí Y tenemos que aguantar esto ¿De verdad? De verdad Tiene buena manita También por fuera No, no Si está bien Pero Pero O sea Ahora mismo Hay jugadores Que tienen unas estadísticas Que son una mentira O sea Son una mentira Son una realidad En esto Pero no son tan buenos jugadores Claro Pero tú pones La historia De Bueno De Bain Y pones la de Hardaway Y es que En estadística A lo mejor le machaca a Bain Pero todo el mundo sabe Lo que es Cuando has visto los dos En una cancha ¿Sabes? Penny Hardaway Te hacía Veinte puntos Y quince asistencias Y era un puto dios Y ahora Y con esos números ahora Mira lo que estamos diciendo El Jalibarton Joder Cómo ha bajado Jalibarton Veinte puntos No sé cuántas asistencias Y dices Hostia Es que eso antes era la hostia Entonces Tiene que haber algún factor De regulación Para intentar equiparar Las dos cosas Porque es normal Que se batan los récords Si es que Se juega otra cosa Es otro baloncesto Ni mejor ni peor Es otro baloncesto Se juega Jalibarton Cómo va a tirarse chuflas Que es que no hay Ni sistemas de juego Sí, sí, sí O sea Es que yo Hace tiempo Que no veo un sistema Un par de sistemas seguidos Sí, sí, sí Pero si esto ya O sea Por ejemplo Yo estuve hablando aquí Hace tiempo De que por ejemplo Mi primo Era ala pivot De la selección Universitaria De la República Dominicana Y cuando llegó aquí a Europa Ya para jugar así En canchas así Amateurs y tal Decía que es que Como lo defendían En las canchas de Barcelona No lo habían defendido En su puta vida ¿Sabes? O sea Es que allí es Como coges el balón Pelotas a Will No sé si acordáis De cuando Pelotas a Will Llega a ver votando Pum Me la enchufo Y nadie te mira mal Haz eso aquí ¿Sabes? O sea Que es que cada vez Hay menos pizarra Y la pizarra es necesaria O sea A ver Que reinar en el caos Mola Y el caos es divertido Venga A comer palomitas Pero a mí A mí me gusta Que las cosas Tengan un poco más de sentido Pues a ver Si Si con estas cosas Que están Vamos Que se están viendo Parece que sigue La tendencia Pero No sé A mí me cuesta ver Que los partidos Vayan a ser O sea Eso que veíamos De 300 110 puntos Todos Porque al final Bueno pero Jesús Jesús Quédate tranquilo Jesús Quédate tranquilo Que ya Lebrón Ha batido Todos tus récords Y ya No va a pasar nada Todo este movimiento Ha sido Para que tu papito Haga sus números Sí hombre Cuando Mr. Stats Ya ha terminado Su misión No pero iba Antes que Michael Jordan Ahora sería Uno más Y yo creo que Lebrón James En los 90 Yo creo que Sería un O sea Habría destacado Igual que Vamos por su físico Porque es que es un pepino La verdad O sea Ese físico que tiene Habría destacado Igual De lo que destaca ahora Y Michael Jordan Como tú lo has dicho Desmond Bain 25 puntos por partido ¿Cuántos haría? Tenemos jugadores Haciendo 35 puntos por partido Ya no creo que hiciera más La verdad Sí pero Hay una cosa que tiene Lebrón Que no tenía Michael Jordan Que son los avances tecnológicos Para ponerse tan mazas Y la preparación física Y que a ese niño Yo creo que desde que tenía 3 años Le dijeron Tú vas a jugar al baloncesto Es que Michael Jordan Con 15 años Se comía su bocata de nocilla Se ponía a jugar al béisbol Y después jugaba al baloncesto Es que ahora las cosas No son tan profesionales O sea Antes no estaba todo Tan profesionalizado ¿Sabes? Como coger a Tiger Woods Con 3 años Y le entrenaban Para ser jugador de golf No O como que Lebrón ¿Cuánto dinero se gasta al año En preparadores físicos Que le tienen así? Ah claro Pues pedazo de profesional Sí, sí No, no, no Si nadie dice nada de eso Barra libre Y si Jordan sería uno más ahora Y ya está Es lo que es Pues yo Yo te digo una cosa Sería uno más Que metería En lugar de 30 puntos Bueno, 31,1 puntos En toda su carrera Pues ahora en lugar de 26 ¿Eh? No, que haría 5 o 6 puntos más Es que no voy a jugar Haciendo 40 ¿Tú crees que 5 o 6 Y Desmond Bain Están en 25 puntos? Claro, pero ¿Qué va a hacer? La mitad de los puntos De su equipo Por partido ¿Conociendo lo loco Que estaba Don Michael En ese momento? Tú piénsalo Tú piénsalo O sea Si ahora Mira, Jesús Tan sencillo como ¿Cuánta gente Ha metido 70 puntos Que no se lo ha merecido Esta temporada? Te dice Que te lleva las manos A la cabeza O sea Que hay gente Que ha metido 70 puntos Que dices Por favor O sea Que bochorno es este ¿No? Sí, pero de Uvas a peras También lo veo O sea Lo ves ¿De Uvas a peras? No, pero nada Esta temporada Había un montón O sea Creo que hay Actuaciones Demasiadas actuaciones De ese tipo No Hay Don Chichi Y Donovan Mitchell ¿No? Pero me refiero No En Bid En Bid Don Chichi Y Donovan Mitchell ¿No? ¿Y Cato? ¿Cuántos metió? Un 60 Un 60 y algo Creo que no llegó así Creo, eh Creo Y Lillard Creo que está también Por ahí ¿No? Sí, pero no fue El año pasado Fue el año pasado Pues Por eso os digo Que, hombre Que es que la nieve Tenía que parar esto Porque no puede ser Es que no puede ser Es que Vamos Un día de esto La vergüenza Va a ser tal Que te puede sorprender No sé Jalen Brown Y te mete a 70 O No sé Van Pero Vermon Bain Bueno, también se arregla Yo lo arreglaría Metiendo Metiendo entrenadores Europeos, tío Un poquito de pizarrita Aquí Llevas a Antes Antes decían en el chat Que Que, hombre Que había En los 90 entrenadores De verdad, ¿no? Los entrenadores Que defendían Lo que hay ahora Pues Tú me dirás Si Tyron Lue Es un gran entrenador Yo es que Dejo de creer en la tierra ¿Sabes, no? O sea No, no Ahora se lleva Gestores más de plantillas Uno un poco de A la guita, ¿no? Es como Es como Como Ancelotti, ¿no? En el Madrid Que les deja un poco más A su aire Tal, o sea Se lleva de otra manera Ya no hay tanta pizarra Es verdad Dicen Don Nelson Jeff Van Gundy Y tal Don Nelson Curiosamente Era el ejemplo De entrenador Que al principio Era un nazi Y conforme Se fue haciendo mayor Se adaptaba mucho A las plantillas Que tenía Porque Don Nelson Terminó en un Golden State Warriors Con Byron Davis Y ese equipo Defendía Pero también Era un ciclón Atacando Pilló a Dallas Tal O sea Se adaptaba a lo que tenía Que es verdad Que Jeff Van Gundy Por ejemplo O Sloan Era Yo juego así Y me vas a traer Los jugadores Para jugar así Pero aún así Había más Claro Ellos eran Los amos de la pizarra Y es que ahora Que entrenador Salvo para Nos quedan 20 segundos Vamos a mover Vamos a hacer esta jugada Pero en el día a día En el minuto a minuto De un partido normal No tiran de pizarra Para nada Seguramente Un entrenador europeo No O sea No lo harían Los jugadores A lo mejor hasta pasarían Ya por eso Porque ahora es una gestión Más de egos Y de personalidades Que entrenar Al baloncesto Quizá Yo creo que en esta NBA Tenemos algunos De los mejores entrenadores De historia Jacker Spoelstra Sí, sí, sí Hombre Pero te digo una cosa Tú ves a Spoelstra Que es un gran entrenador Y se nota Porque Spoelstra Te da un plus A Spoelstra Tú sabes perfectamente Que Spoelstra Te va a ganar partido Porque es Spoelstra Pero tú ves Otros entrenadores Bueno No quiero faltar La dos ribes Pero Que extra Te va a dar De dos ribes O Tyron Lue A mí Tyron Lue No me parece Me ha entrenado A mí Tyron Lue Me gusta Porque además A mí me parece Que el entrenador Es joven El entrenador Todo aquel Que compadrea Con las estrellas Y no lo ha tenido fácil En los clipes No lo ha tenido fácil Con todas las lesiones Y metiendo al equipo En play-offs Aún así O sea Yo le doy Mucho mérito A Y todos estos entrenadores Jóvenes Que están surgiendo Wilhard Y el de Utah Y el de Oklahoma Creo que Hay buenos entrenadores Y hay buen nivel Taylor Jenkins En Memphis Yo voy a decir una cosa Por aportar algo Un poco contrario Yo prefiero Los 120 puntos Que los 80 Os lo digo de verdad Sí Yo he dicho Que preferirían Los 100 O sea Me refiero Pero si tengo Que elegir Yo me como Todas las semanas Los partidos Del esboro Y acabo Hasta Hasta donde Yo te digo De partidos A 60 puntos A 70 Y de no meter Un triple Te juro Prefiero El exceso Y hacía mucho Que no veía Un partido de Europa Veía otro día El Valencia Contra el Barcelona Y el de Valencia No metía Ni un triple O sea Pero solos Liberados Que era como De hecho les pregunté Por Discord A la gente Le digo Esto es así de normal Porque es que No metían ni una Pero ni una Era como No puede ser O sea No me puedo creer Lo que está pasando No, lo bueno Que tuvo el Madrid El Madrid ha ganado Tantas Euroligas Porque tenía Un equilibrio perfecto Defendía muy bien Salía la contra Y luego De tres eran Como que engancharan La racha Te solucionan el partido Esto funciona Haciendo eso que dijimos El ganador de la Euroliga Contra el de la NBA Y a ver qué pasa No hay nada que hacer Ya te digo yo lo que pasa La Supercopa La Supercopa Y Pues cuidado Que el otro día Se ve una noticia Que estaban pensando En una Copa Internacional Cuando salió Todo aquello De que la NBA Estaba planeando Meterse en el mercado europeo Molaría Cuidado eh Que se haya Que ya te digo yo Que por ejemplo Washington Gana la Euroliga O sea que No faltas Que eso Dolería a mucha gente Washington Washington Wizar Ganaría la Euroliga Washington Wizar Ganaría la Euroliga Ahora mismo Yo creo que no Cualquier equipo Que tenga Jordan Poole No lo veo ganando nada La verdad O sea no Me parece un Es que no No sabe ni jugar Directamente Yo creo que no Pero el concepto Te lo compro Continuamente dando Traspiés El concepto Vale vale El concepto te lo compro Pero Los Wizzards son duros Igual me he crecido mucho Pero a lo mejor Detroit Si Detroit Bueno Detroit si Me lo compro Los veo duros Rocosos Bien Son mancos Desde el triple Como la mayoría De Equipos por aquí Así que nada Oye chicos Os he comido mucho tiempo La jornada está empezada No os quiero comer más tiempo Que tengo a Paco además En Budapest Con la familia Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Te he estado fastidiando Las vacaciones En Cian para Si está en un bar de copas Mírale Si tiene un mojito Por detrás Y todo Es verdad ¿Qué tal tiempo hace? Frío Mucho frío Sí Mucho Mucho No No recomiendo Que vengáis aquí En manga corta De nevar Frío de nevar 2-3 grados Yo tengo un amigo Que estuvo viviendo Uf Se ha venido ahora a Valencia Otra vez 10 años o así Ha estado viviendo ahí En Budapest Y dice que es una ciudad Súper buena para vivir Estuvo hace mucho También Se comía mucho No sé por qué Higado de pato O el foie No sé por qué No el pato El pato está aquí De moda De rigurosa moda Actualidad Sí Pues Pues nada Chicos Os doy un aplauso Paco Sigue disfrutando del viaje No sé cuándo te queda Me quedo hasta el viernes Muy bien Pues ¿Qué es hoy? Hoy es martes Ah, vale No sé ni qué día es Como estoy en España No sé qué día es Pues nada Aplauso para Paco Rabadán Para Óscar Muchísimas gracias Y Jacobo Y Muro 4X Muchísimas gracias chicos De verdad Nada Un placer Un placer estar con estos Os sigo molestando ¿Vale? Oye No me lo mandéis a casa A la madre A la madre Te va a hacer croquetas Sí Sí Jacobo te manda la madre ¿Te imaginas que se presenta la madre si a cama? Molaría muchísimo ¿Qué has dicho de mi hijo? Cabrón Con el bolso Sí Bueno chicos Venga Un último abrazo Chao Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias Gracias